Pero tenemos la convicción de que no vamos a contratar deuda para el Estado, ni deuda directa, como sería la deuda con banca, ni deuda encubierta, esas deudas para poder construir cosas y que se queden con obligaciones de pago para 30 años. Ya me la han venido a ofrecer, vamos a hacer la línea del articulado en el... No lo conozco, lo voy a pedir al Instituto de Belisario Domínguez para poder revisarlo y bueno, sí, nosotros cada vez que recibimos a los sellos bancarios de México nos dicen que somos el mejor, no de los mejores, el mejor Estado con finanzas públicas sanas. Y nos ofrecen crédito, el crédito que necesitemos nos lo ofrece, pero tenemos la convicción de que no vamos a contratar deuda para el Estado, ni deuda directa, como sería la deuda con banca, banca de desarrollo, banca comercial, ni deuda encubierta. Esas deudas para poder construir cosas y que se queden con obligaciones de pago para 30 años, ya me la han venido a ofrecer, vamos a hacer la línea del articulado en el periférico.